lo último sobre el tema de la alianza y voy directamente al grano porque créanme que hay mucho que reflexionar vayan corran cada uno por su lado la actitud la respuesta de danilo medina quien a sabiendas según él en su cabeza de que al pld le irá mejor en las municipales que a la fuerza del pueblo y que inmediatamente que de eso expuesto ante la población se cuestionaría si en verdad la fuerza del pueblo es o no la segunda fuerza de oposición en el país y buscando a su vez que eso le haga daño a leonel a nivel presidencial y que con esto se force el mingo para que sea leonel quien quede en tercer lugar y se vea obligado a su vez a entonces tener que buscarle el lado por las buenas al pld porque si no lo hace pues entonces de todas formas las bases de esa fuerza del pueblo votará por el pld acabo de exponer la razón de ser el organigrama la hoja de ruta de por qué danilo medina no quiere una alianza tengo que ser objetivo y decir que aunque tantas veces he aludido a ese resentimiento psicoemocional de danilo hacia la figura de leonel lo cierto es que el planteamiento tiene lógica desde el juego de poder pero todo esto descansa en algo en lo cual danilo medina se la está jugando la famosa estructura del pld el hecho de que supuestamente 50 años de ejercicio en el escenario político local le ha permitido a ese partido crear una estructura que que hace que corra solo como quien dice algo ante lo cual al menos en el esquema de danilo medina la fuerza del pueblo no puede competir yo vuelvo para atrás porque es necesario que si usted aún no ha comprendido esto lo entienda para que a su vez ya pueda pueda captar porque la negativa de danilo a que abel martínez traza una alianza con leonel y este es otro aspecto que no se había dicho la necesidad de danilo medina de cooptar a abel martínez o de crear un escenario en el cual a este no le quede más remedio que navegar junto a él obedece precisamente a que como danilo sabe que quien traza la alianza en el pld es el candidato era entonces necesario hacer que ese candidato entienda que el asunto es con él y que él no quiere alianza con leonel todo esto tiene una base psicoemocional pero danilo puede sustentarlo lógicamente de manera impecable para que todo aquel que le escuche diga es verdad danilo el estratega tiene razón vuelvo otra vez que corran sólo todos los partidos que va a pasar según danilo al pld por la fuerza de su estructura le irá mejor a nivel municipal que a la fuerza del pueblo según danilo entonces qué va a pasar bueno eso indudablemente va a colocar oa dejar según danilo a la fuerza del pueblo en un tercer lugar pero el resultado de las elecciones municipales va a influir en el presidencial y así como la gente ve que la fuerza quedó en tercer lugar se va a auto manipular se va a comportar de una forma que va a hacer que los resultados de las presidenciales hagan que leonel fernández según danilo lo tengo que aclararlo constantemente quede en un tercer lugar una vez en tercer lugar leonel a sabiendas de que poco importa que él diga voten por luís lo que sea las bases que al final del día vinieron del pld volverán a ese mismo río votando por el candidato peledeísta por lo tanto leonel a sabiendas de que eso es irrevocable de que eso es irreversible no le quedará más remedio que tener que hacer un pacto con ese pld que quede en segundo para guardar las formas ese es el cálculo completo de danilo medina en eso se sustenta él no sólo para no hacer la alianza sino para dejar claro su postura de que después de las municipales después de la primera vuelta hablamos de alianza y de la única manera que se haría una alianza después de las municipales es si leonel fernández acepta apoyar al candidato del pld esa es la postura de danilo es muy difícil por no decir imposible que leonel acepte eso porque ese acuerdo cuestiona directamente todo cuanto ha venido diciendo el expresidente fernández pero también también señores aniquila la posibilidad de que de alguna manera la fuerza del pueblo o más bien leonel fernández si surge algún inconveniente pacte entonces por otro lado y ahí lo dejo ahí lo dejo vamos a dejar que las cosas sigan tomando cuerpo pero por ahora ya le queda claro a todo aquel que está viendo este capítulo de impolíticamente correcto el otro canal de no de santo donde se cae el show ya le queda más que claro por dónde es que va la cosa por dónde es que le entra el agua al coco con el tema de las alianzas si bien es cierto que danilo tiene una predisposición negativa hacia leonel también tenemos que reconocer que dentro del esquema la dinámica del juego de poder lo que plantea danilo tiene sentido puede en términos lógicos en términos maquiavélicos en términos del leviatán de thomas hobbes hacer mucho sentido en verdad yo le compro el planteamiento lo que le cuestiono a danilo y a ese comité político del pld es su fe ciega en la susodicha estructura que ha creado ese partido tras 50 años de ejercicio que se pueden catalogar de exitosos porque si de 50 años usted ha tenido 20 en el poder pues caramba no es poca cosa eso es algo que que lo proyecta como una organización exitosa la lotería lotedón el pasado domingo 28 de mayo día de las madres culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como quimabajo de la vega mao esperanza y de la provincia sánchez ramírez esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción del lotedón y el agarra cuatro super lotedón te recuerda que todos los días el agarra cuatro tiene para ti 25 millones de pesos acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos lotedón tu lotería de las dos les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos carol daricel rodríguez esa es la hoy famosa fiscal de igual pensábamos que el tema iba a quedar ahí pensábamos que era un caso cerrado pero hoy república dominicana se despierta con el hecho de que carol daricel rodríguez ha formalizado su querella contra los policías que actuaron aquella vez yo voy a hacer un contexto súper breve para que usted recuerde el hecho noticioso porque si hay algo que analizar sobre este caso algo algo rápido también esta muchacha sale en un vehículo sin placa la aborda una patrulla en una intersección de una importante vía de la romana y wey y se da un intercambio de palabras cuya naturaleza real nunca sabremos porque no hay audio lo que queda es la versión de ellos la versión de la de la muchacha imagina usted un abordaje intimidante imagina que alguien se les hace un mmg en fin el punto es que tras esa conversación de un minuto no sé de repente estando en parados ella dobla en un por encima del vehículo lo que constituye un desafío que funciona o se entiende como tal en cualquier nivel en cualquier nivel y en cualquier ámbito ella dobla en un por encima del vehículo de patrulla policial acto seguido usted podrá imaginarse el o entonces ellos también le caen atrás ella cae directamente en el destacamento se para en la puerta entra buscando según dice su versión auxilio y allá se encuentra con que simplemente se intensifica el asunto porque quienes le reciben que con toda seguridad ya estaban al tanto del hecho lo que hacen es acorralarla aún más y se da un forcejeo lamentable que tiene su punto álgido cuando se le pide que remueve el auto de la puerta del destacamento y ella dice que no ya el resto ustedes seguro se lo sabe lo vio en redes sociales en algún vídeo etcétera bueno después de eso vino un intento de sometimiento de los policías eso se quedó ahí pero también vino toda una ola de crítica a la fiscal pero hay que decir la verdad la crítica amén de ella también tiene que ser a su superior que permitió que ella saliera a la calle sin 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 placa en un vehículo pero también la crítica es a la cultura de los fiscales dominicanos a muchos que disponen a discreción de los bienes que incautan en fin que no es un asunto tan direccional no es un asunto tan de cargarle el dado solamente a ella pero bueno voy a la reflexión no es bueno por más policías corruptos que usted vea por más fiscales que irónica y paradójicamente no respeten la ley que usted vea no es bueno tener en un país un enfrentamiento entre fiscales y policías amén de que dejen o que den mucho a deber eso no es bueno ese es el tipo de situaciones sociales que al vuelo se traduce en que sencillamente la delincuencia capte el asunto y lo capitalice por ejemplo inmediatamente después de ese hecho la gente subió vídeos de policías que iban en las calles en sus motores o en sus vehículos transitando junto a vehículos sin placa y usted veía o se podía apreciar en esos vídeos que los policías ni se atrevían a hablar o abordar al conductor de ese vehículo cuando un delincuente cuando un ente social ve eso se siente envalentonado se siente confiado y sale a la calle en un vehículo sin plata en un motor sin plata y esa ligereza momentánea de la policía lo que hace es potencializar la efectividad de un antisocial que sale a despojar al otro de los subos ahí puso un ejemplo puntual de cómo un enfrentamiento público entre agentes del orden y fiscales puede traducirse en un contexto que es capitalizable renta rentable más bien para los propios antisociales no es bueno este este enfrentamiento y caramba qué motiva a esta muchacha a proseguir con esto cuando se suponía que tanto la procuraduría como la policía se dijo no llegaron a un entendimiento sobre ese tema cabe pensar que ella lo hizo a título personal o cabe pensar y aquí estoy conjeturando cosas que algo yo no sé qué lo que se haya acordado con ella no se cumplió porque caramba a tantos días de este hecho cuánto se toma señores cuánto se toma la burocracia de una querella como mucho un día pues estamos hablando de algo que pasó hace dos semanas dos tres semanas entonces ahora el tema vuelve a revivir porque la fiscal de higüey ha decidido retomarlo y formalizar demanda querella más bien no sé no entiendo no entiendo la necesidad de seguir con este tema cuando ya se suponía que tenía que ser un caso cerrado pero ustedes saben lo que pasa cuando uno hace cosas innecesarias que ocurre o termina pasando lo totalmente indeseado ojalá y no sea este el caso de esta muchacha carol daricel rodríguez la hoy famosa fiscal de higüey la quinta pata nuestro nuevo proyecto de la cadena resorte media ustedes pueden entrar directamente al canal de la quinta pata y digamos suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia por así decir ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos creo que es este la etiqueta que va a salir ahora usted le va a dar clic va a caer directamente en la quinta pata va a aprovechar y se va a suscribir suscribir a la quinta pata nuevo proyecto con edwin cruz fernando gonzález jose maracayo y mario herrera la quinta pata es el nuevo proyecto de esta digamos esta centrífuga de contenidos emergentes que es resorte media te recuerdo por cierto que tú también puedes puedes contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no sólo este espacio que está aquí detrás sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales empresariales o en grupo 829-741-3061 tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo beneficio se trata el alfa el principio el final creo que el alfa y el alfa no el alfa y omega porque omega está complicado omega siempre está complicado mira que ahora la loquera le ha cogido de que ponerse el ojo verde que se yo oye el alfa aclararse el iris y vaina yo no lo había pensado pero teníamos el alfa y el omega aquí en este país qué pensarían los clásicos los griegos clásicos no no los griegos clásicos dirían no pero vamos a resucitar y vamos a a demandar vamos a conquistar república dominicana para limpiar nuestra imagen no estoy bromeando no es que son dos personajes ahorita no caen lo urbano arriba bueno omega perdón el alfa el alfa mire ya estoy que ni siquiera sé lo que digo el alfa ha sido detenido no sé no no bueno hasta hasta fue detenido fue detenido yo no sé si él sí porque la carrera la pararon no la pararon bueno fue detenida su carrera pero él lo dejaron ir creo que bueno ah ok no 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 digo pero detuvieron pararon la carrera pararon la carrera pararon la carrera del alfa la copia la caricatura de rápido y furioso ahí que querían hacer en Washington High a mí lo que me llama la atención y es que el alfa y por ende estas estrellas la gran mayoría pero no podemos meterlo a todos en el mismo cajón tienen una mentalidad con la que se crece en República Dominicana cuando vas adquiriendo dinero y sobre todo cuando subes tan rápido como subes como subes cuando subes como la espuma y es uno que se lo aprende uno desde desde chiquito y de de todas las clases sociales tenemos eso y es buscar tajo y tener impunidad cuando tú ves que una persona va tiene dinero puedo puede hacer lo que le dé su maldita gana y y yo creo que el alfa hizo ese ejercicio con esas carreras allá de repente como él tiene mucho dinero y y vive en los Estados Unidos y se siente tan acunado por por la comunidad dominicana yo creo que él actuó actuó como dominicano en República Dominicana ese es como que una para mí eso debe ser como el 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 razonamiento inicial de de este tema